Me echaron al Iplex para declarar en contra a Jesús, toma y lleve. Licenciado, sus palabras sobre este fallo en favor. Primero que todo, gracias al Altísimo, estoy conmovido, estoy emocionado. He vivido cinco años de tortura mediática, de canalladas por los medios de comunicación de mi alma mater. El daño que hizo Henning, el daño que hizo el Semanario Universidad, el daño que hizo el Canal 13, Álvaro Murillo, Ernesto Rivera, Hulda, no me acuerdo el nombre. Y por supuesto Marlon, hoy quedó demostrado con una sentencia justa y apegada a derecho que cometieron el delito de difamación. Lo han condenado con todo y el apoyo del Iplex, con toda y la fuerza de la prensa canalla, con todo el apoyo de los recursos públicos que fueron invertidos en un sucio programa llamado Suave un Toque, donde el Frente Amplio utilizó los medios de comunicación de la UCR, los recursos públicos, para difamarlo. Realmente esperaba un fallo así, un fallo justo, limpio, inteligente, donde deja claro que la prensa canalla está en decadencia. Que hoy a los directores de los medios de la prensa canalla y a los directores de los medios de la Universidad de Costa Rica les han puesto un estate quieto. No se juega con el derecho humano honor consagrado en el artículo 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Que no me salgan los herreras, los yanancis y todos estos del Iplex con el lloriqueo de que la libertad de expresión no tiene límites. Hoy este tribunal, de manera simple, de manera sencilla y clara y sumamente respetuosa, le dijo a Marlon Ronulfo Mora Jiménez, usted cometió el delito de difamación, usted ofendió a Juan Diego Castro, usted le causó sufrimiento y daño moral a Juan Diego Castro. Aquí el monto era insignificante, un colón de multa, un colón de acción civil, para mí era suficiente. Claro, lo han condenado a publicar la sentencia completa en un periódico de circulación nacional. Veremos si la nación le hace descuento porque son otras diez paginillas o lo sacan en el semanario. No, el semanario no puede porque tiene que ser diario. En resumen, gracias a Dios, hoy se hizo justicia y se ha marcado un rompeaguas entre las canalladas que se ha vivido en este país en las elecciones del 18 y del 22 y las que siguen cometiendo algunos medios de la prensa canalla que creen que el honor no es un derecho humano. Precisamente, licenciado, sobre eso, usted señalaba que así fuera un colón. Al final de cuentas, Juan Marlon es sentenciado. Se hablaba anteriormente con doña Yanance sobre el hecho de que eran estudiantes los que estaban haciendo este programa. Aun y cuando fueran estudiantes, el tribunal deja en claro de que se violenta el honor a don Juan Diego Castro. Eso es un mensaje que va más allá del simple hecho de la condena de 60 días, del simple hecho de los 15 millones. No me sorprende la posición charlatana y falaz de la presidenta del Colegio de Periodistas. No me sorprende de una exdirectora del pasquín más infernal que tiene este país en la nación. No sea charlatana Yanancey. No lo hicieron estudiantes. Lo hizo el Frente Amplio con recursos de la Universidad de Costa Rica y Marlon cometió el delito por omisión impropia. Dejen de batear. Pregúntele al presidente del IPLEX, al señor magistrado suplente Delgado Fayt, si los derechos humanos incluyen el honor. Usted tiene una organización que es el IPLEX, donde la preside nada más y nada menos que un magistrado suplente de la Sala Constitucional. Deberían decirle al doctor Delgado Fayt que los asesore bien. Ese cuento de que ya no se condena a nadie porque solo publicó lo que dicen terceros, quedó demostrado en la sentencia también de Herrera, aunque la Corte Interamericana de Derechos Humanos la anuló, pero no porque se violara la libertad de expresión, sino porque no había segunda instancia. Marlon Mora ha sido condenado como director por no proteger el derecho humano, honor, tutelado para cualquier víctima de la prensa canalla. Miente Yanancey Noguera y quiere seguir engañando a la sociedad civil. ¿Cómo toma al final este veredicto, don Juan Diego, en la parte personal? Primero, con mucha paz, con mucha tranquilidad, y sobre todo con una enorme confianza en la Administración de Justicia de Costa Rica. Hay juezas y juezas muy lejos de la Corte Canalla. Hay juezas y juezas que no se dejan apantallar por una turba malévola de prepotentes del Iplex que vinieron a hacer presión hoy. Ese tal Iplex, fundado por Ulibarri, que precisamente hoy cumple 25 años de haber sido condenado en estos mismos tribunales, en mi querella, por injurias por la prensa. Dios es grande, la vida es cíclica. Hace un cuarto de siglo condenaron al director de la Nación, Ulibarri, por haberme injuriado. Hoy, 25 años después, condenan a Marlon Mora por haberme difamado. No aprenden los señores que dirigen los medios de la prensa canalla.